Hace rato le mandé yo a usted una nota, don David, de Proceso, que me gustaría que pusiéramos en pantalla. Una nota que dice, Rusia desestima la propuesta de AMLO en la ONU, esto fue lo que le contestó. Mire, me llama la atención que Proceso comparta esta nota, porque ayer, ante la molestia absoluta, ante el ardor en sus siciriscos, en los siciriscos de los conservadores, pues muchos fulanitos de tales, minibots, minitrolls en las redes sociales, comenzaron a compartir que de todos los embajadores que participaron en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uno, de todos, de todos, que estuvieron de acuerdo con lo que planteó el presidente López Obrador para acabar con la exclusión, con la pobreza, con la corrupción, uno no estuvo de acuerdo. El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, no estuvo de acuerdo. Y bueno, después de que el secretario general, Vito Cayo Antonio Guterres, después de que la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, el embajador de China, etcétera, todos estos diplomáticos de carrera, con una fuerza, pues obviamente, intelectual grande, estuvieran muy de acuerdo con las propuestas del presidente López Obrador, que son extremadamente propositivas, ¿no?, en cuanto a, vamos, acabar con la exclusión en el mundo, hacer que los más ricos del mundo paguen, solo uno no estuvo de acuerdo, el embajador de Rusia ante Naciones Unidas, y solamente ese uno lo compartieron en las redes sociales, ¿no? Hasta le podían, que le dijo a Andrés, así le ponían como si fuera su cuate, Andrés, que eso no se puede, y así como burlándose, decía, bueno, pues pobrecitos, ¿no? Les dolió, les dolió hasta en lo profundo, en el sicirisco, que llegara López Obrador a Nueva York, que viniera acá a los Estados Unidos, y que llegara a Nueva York, que en lugar de sus patrones, Peña Nieto, Calderón, Fox, de esos a los que aman, y que, bueno, destruyeron a México, aquí la gente los recibía al presidente López Obrador con mucho cariño, como si fuera un rockstar, cuando venía Peña Nieto o Calderón, pues bueno, le gritaban hasta de cosas de su mamá, ¿no? Cosas muy feas, cuando les mentaban la madre, para ser muy honestos, les mentaban la madre, les decían cosas horrendas, críticas, espantosas en Nueva York, no, parecía verdaderamente el Zócalo, e hicieron hasta una valla ahí, de miles de mexicanos en Nueva York, que no solamente eran de Nueva York, viajaron de muchas partes de los Estados Unidos para ver al presidente López Obrador, esto les ardió en el alma, y les ardió más el discurso histórico de López Obrador, mire, yo no estoy defendiendo a López Obrador, no es santo de mi devoción o no, quiero ser verdaderamente imparcial en este tipo de situaciones, estoy planteándole la verdad como es, el discurso de López Obrador sí fue histórico, y sus propuestas, vaya que fueron propositivas, sé que suena redundante, aplonásmico, disculpe usted, sigue el catarro por acá, pero sí fueron propositivas, sí fueron positivas esas propuestas, vaya, para que no suene feo, ¿no? Sí fueron positivas esas propuestas, vaya que lo fueron, de verdad que sí, el hecho de hablar de cómo es que los ricos, los más ricos del mundo, los mil multimillonarios del mundo deben compartir la torta, el hecho de hablar de cómo es que la corrupción es el núcleo de nuestra ruina en el mundo, de cómo es que en los últimos años se enriquecieron muy pocas manos de denunciarlo, en el hecho de sacudir a Naciones Unidas y decirles, a ver, pónganse a actuar, por favor, fue verdaderamente histórico, propositivo y bueno, ¿no? O sea, vamos, eso les dolió en el alma, pero se pusieron a compartir aquí y allá, pues este tipo de situaciones, y quién más que Proceso ahora lo retoma, ¿no? O sea, Proceso, le digo yo, estoy convencido, es ya un espejo de latinus, verdaderamente, uno lee latinus y haga de cuenta que está leyendo, bueno, al revés, uno lee Proceso y haga de cuenta que está leyendo latinus, que no se le olvide a usted que recientemente de Proceso han corrido o han renunciado, grandes periodistas imparciales, periodistas que sí eran independientes, su mismo editor se fue de Proceso, esto intentaron callarlo, su mismo editor se fue de Proceso denunciando una tendencia absolutamente conservadora en, pues vamos, los directivos nuevos de Proceso. Y usted lo sabe perfectamente también, la socia mayoritaria de ese Consejo Editorial de Proceso es María Scherer, quien es esposa de, pues este señor Sin, Zavala Gómez del Campo, ¿cómo se llama? El hermano de Margarita Gómez del Campo, se me fue el nombre, que es un recalcitrante ultraderechista, personaje del yunque, ¿no? Pues es la esposa de la que está ahí y que, por cierto, tiene un programa en latinus. Latinus, señoras y señores, es una plataforma política que también así ha sido aceptada por el mismo Roberto Madrazo Pintado, que le pertenece a su hijo y a su yerno. Es que no le estoy diciendo yo cosas que no son, de verdad, ¿no? O sea, todo está ahí, no es una teoría de conspiración, esto ya son datos claros, son declaraciones claras del mismo Roberto Madrazo Pintado. María Scherer es la socia mayoritaria de Procesos, sí, y tiene su programa en latinus, sí. El conductor de latinus estelar es el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, sí. Conocido como los montajes por la serie de montajes que ha implementado, sí. Si esa sí es la realidad. Bueno, pues ahora llaman la atención que tengan esta nota, o sea, que lo lleven con bombo y platillo. Rusia desestima la propuesta de AMLO en la ONU. Esto fue lo que le contestó. Y bueno, lo ponen de pe a pa. Por supuesto, esta nota no la firma alguien. La firma la redacción. En ese acto que tienen de anonimato, ¿qué significa la redacción? Pues así lo ponen, así lo plantean. Imagínese usted, ¿no? Le digo, en todos los periódicos, revistas, en los medios de comunicación tradicionales o no tradicionales, pues existe una redacción, ¿no? En la que hay, vale la redundancia, redactores, jefes de información, jefes de sección, directores, etcétera. Y ni modo que llegue ahí el jefe de información y le diga a los redactores y redactoras, a ver, tú, o la jefa de información, escribe la P, tú, escribe la O, tú, escribe la P, tú, escribe la... No, 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 no. Pues no, eso no es así. Pero bueno, le digo, es verdaderamente ridículo que de todos nada más compartieran al cuate que no estuvo de acuerdo, al señor este que a lo mejor... Mire, hay otra cosa que hay que decir. En Rusia, a partir de la caída de la Unión Soviética, a partir del 89, empezaron a haber un crecimiento exponencial en los ricos, que eran muchos pertenecientes al Politburo, ¿no? Que eran politicazos de la Unión Soviética y que de pronto, ¿quién sabe cómo? Se hicieron ultra ricos ahí en la Unión Soviética, ¿quién sabe cómo, no? Entonces, bueno, pues obviamente a muchos ultra ricos, estadounidenses, chinos, rusos, mexicanos, pues no les conviene que... Las palabras, no les convienen las palabras del presidente López. Nomás lo pongo sobre la mesa, ¿no? Para ahí al... Para que, para que, pues de esto también hable el camarada Basili Nevencia. ¿No? Por ahí. Y no es la única. Mire, espero que no me gane el presidente. Espero que no me gane el presidente. Pero grave...